La tarde de este martes se registraron fuertes lluvias en el cantón de Pérez Celedón. Según el Instituto Meteorológico Nacional, esto se debe a la combinación de los efectos de la onda tropical número 50 y un sistema de baja presión. Estas condiciones persisten durante todo este día y noche. En sectores como los almendros en Morazán, en San Isidro del General, varias viviendas presentaron inundaciones como se puede apreciar en estas imágenes. En el sector de Eloyón se registró un aumento significativo en el cauce y también algunas inundaciones en viviendas. Asimismo, se reportó también un aumento del cauce en el sector de La Palma, en el vivo de esta localidad. Las autoridades de la Comisión Municipal de Emergencias trabajan para recopilar toda la información con respecto a los incidentes registrados esta tarde. Y es que a través de nuestras redes sociales también consultamos a la población sobre los reportes de las fuertes lluvias de esta tarde. Nos indicaron que las percibieron en Tierra Prometida muy fuerte. San Juan de Dios de Barú muy fuerte. Desde las 11 de la mañana nos reportó Jenny Alfaro que estaba lloviendo. Tatiana Montes desde Tierra Prometida muy fuerte. Adriana Vanessa Salazar, San Pedrito de Cajón, está lloviendo muy fuerte. Morazán muy fuerte, dice Damaris Quesada. Villanueva bastante fuerte, según manifestó Jonathan Varela. En Barrio Osinaí fuerte la lluvia, dijo David Guillermo. En La Palma la lluvia bastante fuerte. Lore Vaz nos informó. Playa Hermosa demasiado fuerte. María Salas. Hubert Valderramos aquí en Santa Marta de Buenos Aires. Está lloviendo muy tranquilo. Madrid Sur, en La Bonita, un fuerte aguacero. Marixa Navarro, San Rafael Norte, full aguacero. También en Pedregoso llueve fuerte, según nos informó Daisy Castro. Roy Ceciliano, en General Viejo, un baldazo. Juan Pedro Arias, en Quisarrá. Un pelito de gato, según nos reporta, que desde ayer ha caído en esa localidad. Parte de los reportes que nos llegaron esta tarde a través de las redes sociales. La pastora bonita, totalmente colapsada por el agua de hoy.